Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Turín, bienvenidos a Italia a la presentación del gran turismo Folgore, el retorno del rey de la marca con sede en Modena, que, ojo, se ha electrificado al 100%. Este nuevo Maserati Folgore tiene un diseño muy similar al de sus hermanos con motor de combustión, el V6 Netuno, que también equipa el MC20. Sin embargo, el diseño se diferencia levemente. Pero vamos con lo que os interesa, que son las cifras de rendimiento. El Folgore cuenta con una batería de 92.5 kWh y una potencia generada total de 1.200 CV, de los cuales podemos usar algo más de 760. El 0 a 100 del coche, 2.7 segundos y su velocidad máxima es la mejor de los tres modelos, más de 320 km por hora. La batería se ha dispuesto en forma de T a lo largo del coche con el objetivo de mejorar el rendimiento y su paso por curva, centralizando el eje del peso. Y además, como guiño, al próximo año y la próxima temporada de la Fórmula E, donde Maserati entrará a competir, también equipa tecnología atraída de esa competición. Y hablando de sus motores, que ha habido mucha especulación en las últimas semanas, el Gran Turismo Folgore cuenta con un total de tres, dos en el eje trasero y uno en el delantero. Y su autonomía eléctrica asciende hasta los 450 km, una cifra realmente positiva para su nivel de potencia y tracción integral con vectorización de par. Finalmente, y como dato adicional de gran importancia para un Gran Turismo, su peso supera por poco los 2.200 kilos. Y eso sí, del interior todavía no podemos decir nada, aunque sí os puedo adelantar que es sensacional. Si nos vamos al diseño, las diferencias con el Gran Turismo estándar con motor de combustión son evidentes. Principalmente en el parachoques frontal, donde nos encontramos con muchas menos sentadas de aire, porque no hay necesidad de refrigerar ningún V6 Biturbo. Y ahora no lo vais a ver porque está apagado, pero estos tres puntitos en las salidas de aire, estas tres líneas, se iluminan. Y si nos vamos a la parte trasera, por mucho que te agaches, no vas a ver salidas de escape, no hacen falta. Pero ojo porque Maserati no se olvida de los amantes de los motores de combustión. Y para ello tenemos este nuevo Gran Turismo Trofeo. Se trata de la versión más radical y agresiva de este nuevo deportivo. Y en su corazón, evidentemente, late un viejo conocido. El motor V6 Biturbo Nettuno, que también motoriza al famoso MC20. Y hablando debajo del capó, hablemos precisamente de esa pieza de carrocería, que aquí ocupa también las aletas. Todo es una sola pieza, algo bastante curioso y muy estético. Al igual que hay muchos materiales, tanto a nivel de interior como colores de carrocería específicos para cada uno de los tres modelos, esta edición trofeo trae diversos componentes en fibra de carbono. Y evidentemente, con este sí, tenemos las cuatro maravillosas salidas de escape. Aún no lo hemos escuchado, pero seguro que suena de 10. Así que ya hemos repasado el trofeo, hemos repasado el folgore que hay del Modena. Bueno, no tenemos uno a mano, pero os adelantamos que va a ser el modelo más centrado en el lujo. Y lo podéis ver aquí con uno de sus asientos, en este tono marrón y en general con una estética muy cuidada. No es que huya de lo deportivo, pero tira más al lujo. Y cuenta con materiales clásicos en comparación a las novedades que tendrá el folgore y ese cuero perforado, esos pequeños detalles de agresividad que tiene el trofeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!